Espíritu, ven guíame, así el amor volvéame conforme a tu corazón, Espíritu, levanta sus manos, ven guíame. Quiero que escuches la letra. Con sequía sedienta se encuentra mi alma, que tus raíces sean tan profundas donde tú y yo seamos solo uno. Levante su mano. Espíritu, ven guíame, así el amor volvéame conforme a tu corazón. Espíritu, ven guíame, así el amor volvéame conforme a tu corazón. Dile. Quiero llorar por quien tú lloras, quiero amar a quien tú amas, dejar la carga que amarga mi alma, dejar lo todo que se haga a tu amor. Quiero que perdió de tu alma en sequía sedienta se encuentra mi alma, que tus raíces sean tan profundas donde tú y yo seamos solo uno. Quiero que... Quiero que...